Y para la señorita Grecia Mónico de la serie Stony Ok, aquí nuevamente un aplauso Para Gabriela, para la señorita Gabriela Navas, New Team Para la señorita Viria, New Team, siempre New Team Para la señorita Anaseo, del juego, Pedro de Marcos Para la señorita Oviola, que representa el personaje de Croquet Y para la señorita Grecia Mónico, que representa la serie Stony Un aplauso para él Para él Para él Nova Para él Para él Para él Para él ¡Gol! 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 Bueno, nuevamente, un aplauso hasta que preparan sus manos. Y sus pies, y sus garganzas. Para la señorita Miria, que nos presta el Juego de Pichuil. Para la señorita Fabiola, que nos presta el Juego de Pichuil. Para la sierrita, heelsa, y kimoleta y saboli. ¡Gol! 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 Y es nuevo Juego de Pichuil, que nos presta el Juego de Pichuil. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a empezar En el tercer lugar Se lo daremos a la presidenta Grecia Mónico, representando Esa es la presidenta de Samoni Que se va a pagar 30 dólares para la presidenta de Tún Ahora, nuevamente Se va a decir entre otros Un aplauso para la presidenta Miriam Ok, este, un aplauso para la presidenta Bueno, nuestra segunda lugar Es para el 100.000, entiendo Y nuestro primer lugar Es para la presidenta de Tún Muchas gracias Muchas gracias por asistir A la presidenta de Tún Nosotros vamos por ese año